Acañacruz esos muchachitos por ahí, eso daba pena con esos niños que venían de escuela, de para allá usted vea, que eso, mire, yo tenía, a mí hasta nací o me nací en ahí en Esago, cruzando niños por ahí, y ahora eso está bien. Ustedes tienen baisa de año así y siempre vienen de que ya me di, que van a hacer y nunca hacen nada. Imagínese usted, aquí la gente de la ICAIDI, esa gente no hace nada, pues nada más vienen y miden y nada, y nada, y ya usted sabe cómo. Sí, en ese puerto en estos días yo a las reyes, yo vivo de aquel lado, venía, y hay un palo finito, entonces, cuando yo venía cruzando lo que estaba amarrado, y me caía ahí mimito, yo iba para la escuela, iba yo. Entonces, a los muchachos que hay de este lado hay que darles agua, porque cuando ellos vienen para la escuela o algo, se caen ahí y hay que echarle agua hasta en los zapatos y todo, eso no puede ser aquí. Gracias. 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 Gracias.